bienvenido mi gente de youtube a otro un boxing de más pokemon tax lo que tenemos aquí fue que compramos suelta esta es la primera esta es Tronigway, ya todos saben quien es tenemos el paquete hola tenemos el paquete de Mega Mewtwo X que viene con la figurita y tenemos el paquete de Alola bueno mi gente ya saque todo de la caja eso era lo que había el sol y a león que estaba en la caja de Aloha Alola coleccion y esto fue lo que trajo la figurita miren que bella y el pin vamos a darle enfoque a T mira que belleza ahí ahora esta es de Mewtwo Mega X trajo la figura y trajo la tarjeta en esta lo habian en esta lo habian un paquete de Breakpoint, un paquete de Rolling Skies, dos paquetes de Breakthrough, un paquete de Asian Origins, un paquete de Sting Siege, un paquete de Face Collide y dos paquetes de Evoluciones como saben empezamos de aquí como saben empezamos de aquí por acá los códigos se los doy al final vamos a empezar por estas como se, lo dije eh Satoshi X esta va aquí algo mas, algo mas el Jolteon también va aquí también va aquí eh Magnuson excepto estas dos después estas todas van para mi carpeta especial empezamos con el Breakthrough aquí vamos con el Foley de la Boca como siempre digo otro código uno, dos, tres me salió vamos un Frogadier un Trainer un Electrovise un Electrovise Corsola Drauzer Drauzer Pertilil no mentira come on come on un Cricketot un Pacham oh dios mio no come on Grey Ninja Drake y un Seismito esta tarjeta para especial estas no se para donde vamos ahora con el Rory Skies pero con el poder de la boca otro código uno uno tres aquí tenemos un Special Energy un Dragonair otro Trainer un Voltor Don Sparse Don Sparse Spiro Benacu Nenqara Swablu y Cliff Lee esta yo no la tengo yo creo esta para acá oh mira la tarjeta grande ZOGLIO ahora vamos con algo que he abierto mucho en este canal el Breakthrough con el con el con el de la boca el código se lo doy al ultimo del programa uno, dos, tres un con los vejillen un treinen un go go un 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 mag la un piplum Pansage LGN no 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 si 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 chestnut break chestnut chestnut hound doom ex en un solo paquete esto van para allá asi que ese código lo voy a poner aparte ese código lo voy a poner aquí vamos a ver a ver si podemos hacer un 2x2 con el poder de la boca abrimos otra tarjeta otro código vamos a ponerlo ahí uno dos tres un dos un pincer un trainer otro trainer un remorade scatterbug axu flat baby piplum semipore semipore nada bueno en ese asi que ahora vamos con el ancients origin bien para poner el poder para poner el poder poner el poder de la boca otro código para el 6 aquí vamos esto va para allá una dos tres ok ok eh un kerclean un trainer un Wismicom una la besta spin spin gorg gorg porygon malamor un meow mi primer garra 2 garra 2 aquí vamos la ponemos aquí el meow va a pagar un momento por favor se me cae una tarjeta ok ahora nos quedan cuatro paquetes vamos a ir con steam siege con el poder de la boca otro código apareció una dos tres aquí vamos suelo dribbling un trainer un hapep un miau un chimchar un nosepass un lilio un ponita y un volcano estas van para allá estas van para acá permiso vamos ahora con phase collide a ver pongo el poder bueno minuto sete acá otro código apareceis venga vamos a ver guarda mencino wismar fennekin fennekin no lo tengo bulbali garlic aerodacto un warmaba clandre y un trainer y ahora vamos con el los dos paquetes más importantes de la historia te caiste no te caigas ok ok eh primer paquete de evoluciones código allá una dos tres no creo que salga algo bueno aquí pero un magma surfing pikachu no lo tengo trainer misty magic karp electro boss bullpicks ratata energy un trainer y un claferi vamos para acá y el último paquete de hoy vamos a ver dioses pokemon no tienen algo bueno me dijeron ok ok tenemos un machok un trainer otro trainer una tangla un machop un widow un onyx un staryu y un trainer y yo sabía que me tenían algo bueno jajajaj el blast toy ex esta va para allá meto lo mismo para allá esta van para allá entonces ahora los códigos ese lo dejaré de último ok primer código enfocate ahí 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 3 2 1 5 4 3 2 1 5 no voy a dar más código voy a dar este voy a dar este 5 4 3 2 1 hasta aquí el video de hoy mi gente voy a hacer 3 videos un video de 3 serie de Tepalte eh donde hago un mega hole esto esta completico lleno de pokemon card aquí eh voy a regalar 4 paquetes de saptops ok ok eh voy a dar el cuadro paquete solamente tiene que suscribirse y dejarle like a este video y voy a enseñarle algo ok ok este video este código lo voy a dar en un video especial cuando lleguen mis por lo menos mis 200 likes a mi mis 200 suscriptores entonces vamos a ver las cartas que yo creo que mejor nos dieron a nosotros hoy antes de irnos ajá esa blastoys me encanta el surfing pikachu el yardos handle chestnut bueno voy a dar voy a llenar una un como te digo un una cajita de cartas de todos los videos que voy a hacer para regalarlo también voy a incluir voy a incluir no no voy a incluir el peste pin esto no ya creo que tengo ese pin por ahí bueno mi gente hasta hoy el video de hoy digo hasta hoy el video de hoy espero que les guste suscríbanse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse para ganarse un sartos van a haber 4 ganadores un legendary battle deck de sartos dejen un like y dejen en su comentario cual es su figura favorita o el Mewtwo o o el al al el soldaleo déjame ver si puedo no olviden de suscribirse darle like y nos fuimos no olviden de suscribirse